Hola, mi nombre es Abdiel Villa, lo que más me gusta del fútbol de playa es su espectacularidad y aparte es un deporte muy intenso. Ya tengo tres años aquí, tengo tres años ya aquí con todos ustedes. Digo, me dicen villano, no realmente un apodo, yo creo que se deriva por mi apellido nada más. Yo creo que Benjamín Mosco es el que siempre anda haciendo tonterías, haciendo que nos divertamos, haciendo más ameno el entrenamiento. Mi playa favorita es Majahual. Me tocó vivir allá en Chetumal y la verdad se me hace muy padre, muy tranquilo. Mi comida favorita es el aguachile de camarón. No tengo ninguna en especial, la verdad me gusta mucho la salsa. Me gusta mucho Marc Anthony, la verdad todas sus canciones son las que me gustan. La de Los Suplentes, es una película cerca del fútbol americano que es la que me gusta. Cuando no estoy concentrado tengo una marisquería, tengo una marisquería y de eso me dedico. Yo ahí en la casa, en la casa de todos ustedes vivo en la Colonia de Patitlán, ahí ya la tengo yo.